Como todas las semanas, las distintas actividades del Taekwondo ITF están en este programa. El mes de noviembre estuvo marcado por la intensidad y vertiginosidad de cada una de las actividades. Una impronta que se acrecienta en los últimos meses del año y si tuviéramos que hacer un resumen, son para destacar el examen irreválida anual de Danes llevados a cabo en el estadio de la Secretaría de Deportes. Una jornada completa el 5 de noviembre en pos de Excelencia Técnica y Fortalecimiento Institucional. La filial de AOM cerró con éxito su calendario anual de actividades. Lo hizo con un examen cuyas alternativas estamos compartiendo con un especial agradecimiento a su director e instructores adjuntos. Si detalla cuando se trata, con la organización de la filial Curuzucuatiá, el domingo 13 hubo exámenes de graduación y revalida de Danes con la participación de Sauce, Montecasteros, Bonplan, La Cruz y Mocoreta. Idéntica actividad se concretó el día anterior en Yapeyú, Alvear y Tapevicua. Si algo caracteriza a la Asociación Academia Superior de Taekwondo que preside Jorge de Marchi, es la capacitación permanente de sus asociados y en ese sentido se encuentran en Connecticut, Estados Unidos, Marcos Luján, Carlos Garay, Leonardo Cerullo y Laura Peracelli, aprovechando las enseñanzas del Grand Master Juan Juan Sun. También en el interior del Chaco se vivió Taekwondo y la cita se concretó en la filial de Las Breñas, el día 16, con un examen final que marcó el cierre de las actividades anuales y la consabida cena de camaradería. Los momentos emotivos no faltaron en este mes de noviembre y el cumpleaños del Grand Master Juan Juan Sun fue motivo de fotos del recuerdo que estamos compartiendo.